El cuarto del simulador se va a transformar en el cuarto de luna Bueno Hace unas semanas la pareja hizo el anuncio a través de sus redes sociales Ellos contaron que están viviendo el aislamiento en el balneario de Colán Buenas buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, aquí tengo mi cafecito mañanero como todas las mañanas Quiero contarles que ya está habilitado quizás el último grupo Grupo número 20 En tan solo tres meses, la modelo venezolana se convertirá en madre de una pequeña Quien bautizarán con el nombre de Luna Jarriba de Neira Así lo anunció la pareja en el programa En Boca de Todos Quienes se conectaron en vivo desde el norte del Perú Voy a aguantarse Voy a poner las 9 y media Fue a Corina quien se le escapó el nombre Pues estaba despistando a todos con el nombre de Lara Pero luego dijo Luna y todos quedaron en shock El cuarto del simulador se va a transformar en el cuarto de luna Bueno La pareja se casó en medio de la polémica Pues muchos creyeron que la venezolana contrajo nupcias con el piloto para quedarse en el Perú Y así ser legal en nuestro país Corina y Mario se conocieron en medio de los flashes que representó el paso de los dos por el reality Esto es guerra Fue ahí donde se vivió su romance El cual terminó en el altar Y que ahora está a punto de conocer el fruto de este amor Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y se parte de Break Estoy, estoy diciendo porque Fueron los nombres que dijimos Lara y Luna Bueno, sí El cuarto de Lara y Luna En todo caso Pro Por YouTube